El dolor de la habitación, el dolor de un gran arreglo, y el dolor de fuego y el ritmo, y el dolor de la marco, y el dolor de la marido. Y por el mar que me dejo pasar, cuando se besa la paso fatal, voy a vengarte de ese marica, voy a llenarte el cuello, me guardo pica, pica en su perro amor, devuélvame a mi chica, te lo verás entre los dos pica-pica, su perro amor, devuélvame a mi chica, te lo verás entre los dos pica-pica. Me he quemado su pica-pica, y se compran los diners, te voy a destrozar de noche, me tengo preparado. Hoy y esta noche, te reirás nunca más de mí, me siento que me vas a morir, y me quitaste lo que más quería, y volverás conmigo, volverás un día, su perro amor, devuélvame a mi chica, porque me lo creas entre los dos pica-pica, su perro amor, devuélvame a mi chica, porque me lo creas entre los dos pica-pica, su perro amor, devuélvame a mi chica, porque me lo creas entre los dos pica-pica, su perro amor, devuélvame a mi chica, 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 devuélvame a mi chica, su perro amor, su perro amor, su perro amor, Gracias por ver el video.